¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Honduras se enfrenta a Costa Rica. Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección hondureña vencerá a Costa Rica. Amigos, que yense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades. Y así que si tú no te quieres perder este video, crack, te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like. Y bueno, cracks, las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 se reanudan este jueves 7 de octubre con un partidazo. Y es que en esta ocasión, amigos, la selección hondureña, los catrachos, buscarán aprovechar su localea cuando reciban en cancha del Estadio Olímpico Metropolitano a la selección de Costa Rica. Amigos, por un lado tenemos al conjunto local, Honduras. No llega nada bien este compromiso. Y es que como sabemos, actualmente se encuentra en la sexta posición de la tabla general con dos puntos. Honduras viene de recibir la jornada pasada de Estados Unidos, pero tristemente terminaron por ser goleados 4 a 1. Pero bueno amigos, ahora buscarán darle la vuelta a la página y sacar los tres puntos ante los ticos. Por otra parte, amigos, tenemos a la selección de Costa Rica. Tampoco no llega nada bien este compromiso. Y es que, amigos, actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla general con apenas dos puntos. Vienen a empatar la jornada pasada cuando recibieron a la selección de Jamaica 1 a 1. Ahora, amigos, buscarán sorprender y sacar los tres puntos de Honduras. Y bueno amigos, el partido entre Honduras y Costa Rica lo podrá seguir por la señal en vivo de... En Honduras se verá por el canal de Deportes TVC. Mientras que en Estados Unidos se verá por el canal de Telemundo Deportes y Centroamérica TV. Y dará inicio a las 7pm. También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu like y nos vemos para un próximo video. No olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video.